A bailar con Heidi Catay la bucunadita donde vino a parar Yo vine por divertirme, Catay, me hicieron sudar Catay la bucunadita donde vino a parar Yo vine por divertirme, Catay, me hicieron sudar Mi flauta dice te aflijo, te aflijo, te aflijo a ti Mi bombo dice te tumbo, te tumbo, te tumbo aquí Mi flauta dice te aflijo, te aflijo, te aflijo a ti Mi bombo dice te tumbo, te tumbo, te tumbo aquí Y cuando viene la chica pues caña yo Y para todos ustedes el labial con bollero Mabilan con tanta baba me llaman por esta razón Mabilan con tanta baba me llaman por esta razón Para que le roben la polla de tu hermanita al albón Antes que beba la sangre de tu inocente corazón Otras pollitas he visto y vuelvo por ellas y no están Otras pollitas he visto y vuelvo por ellas y no están Las pollas que a mi me gustan las sigo por donde se van Y por muy alto que vuelen no alcanzará este gabinete Otras pollas al encuentro salen a venir a cañonar Otras pollas al encuentro salen a venir a cañonar Aquí te traigo tu fresca gabinacito a entregar La carne te gusta cruda crudita te la voy a dar El caldo de las gallinas eso no lo puedo negar El caldo de las gallinas eso no lo puedo negar Gallina vieja buen caldo para poderme eslocar Y me da buena sustancia muerto me ha dejado